Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hola, sean bienvenidos una vez más al estudio de la Escuela Sabática Universitaria. Mi nombre es Arleth Joachín y soy originaria de Teapa, Tabasco. Y en este momento me acompañan distinguidas personalidades y me gustaría que ellos se presentaran y que mencionaran de dónde son. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Moisés Adonia. Mis papás son de Panamá, nací en Estados Unidos y crecí en Centroamérica. Hola, ¿qué tal? Soy Bellaret, soy mexicana, nací aquí en México y viví 10 años en Argentina y bueno, ahora estoy de regreso. Hola, mi nombre es Oscar Castillo. Yo nací aquí en Montemorelos, pero viví mis primeros años en Chiapas, en Lindavista, y después regresamos y aquí está. Vemos que tenemos una diversidad muy interesante y vamos a comenzar con una oración para continuar con nuestro estudio. Moisés, ¿nos ayudas con la oración? Oramos. Cariñoso y buen Padre Celestial, al estudiar un poco más sobre tu palabra, tu carácter y tu amor, pedimos tu bendición. A cada persona que se esté conectando para escuchar tu voz hoy, pedimos que también extiendas tu bendición para con ellos. Bendice este estudio, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 De manera especial llegamos a un estudio que lleva por título La Simiente de Abraham. Y viene al inicio de la lección una pequeña reflexión o anécdota haciendo alusión a que en un pequeño pueblo había un lugar donde se fabricaban relojes. Entonces, llegó el momento en el que toda la gente pues se guiaba por ese pequeño reloj para saber la hora y en eso basaban sus actividades. Pero un día ese reloj se detuvo. Entonces, menciona que muchos llegaron tarde a sus trabajos, a sus responsabilidades, todo por aquel reloj. Y hace una comparación un poco especial e interesante a Israel. Lo compara con el reloj espiritual del mundo. Y hace ilusión a que éste se detiene. Entonces, vamos a ver la identidad, el papel verdadero de Israel y lo que Dios quiere para él o quería para él en las diferentes épocas y momentos históricos. Llegamos al día domingo, más que todos los pueblos. Vamos a primero leer unos versículos especiales y les vamos a invitar a ustedes para que también en casa nos puedan acompañar. Uno de ellos es Deuteronomio 7.6. Sí, yo lo tengo. Deuteronomio 7.6. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová, tu Dios, te ha escogido para que le seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Muy bien, de manera especial vamos a compararlo con Ezequiel 16.8. Sí, Ezequiel 16.8 dice, Pasé otra vez junto a ti y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Entonces extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová, el Señor, y fuiste mía. ¿Cómo nos ayudan estos versos a explicar que el Señor escogió a Israel? Podemos dialogar en esto. Bueno, en la etapa en la que encontramos a Israel, cuando Dios hace el pacto con Abraham, Dios posiblemente nosotros lo vemos, de acuerdo a Ezequiel, como que se enamoró de Israel. Entonces, escogió a Israel con un propósito especial. Los vio a Israel como una nación y los distinguió por ser, pues, les entregó su amor. Les entregó en el pacto, les entregó un amor para que, pues, más adelante vamos a ver el motivo para el cual Dios le entregó ese amor. Pero Dios los escogió, los miró, se enamoró de Israel y dijo, bueno, con este pueblo voy a trabajar. A lo largo de todo, desde que empezó el pecado y esto, Dios se encargó de transmitir su palabra y que todos los pueblos conocieran quién era Dios. Entonces, escoge a Israel y le dice, tú vas a ser mi pueblo, ¿no? La lección nos menciona que capaz no conozcamos o no lleguemos a conocer a profundidad, uy, porque tenía este especial Israel, sino que eso va a ser, obviamente, en el cielo vamos a conocer un poquito más sobre este misterio, si lo presenta. Porque no era que tenía algo especial, no era que era muy bueno y es como también nos llama a nosotros, no es porque tengamos algo en especial que nos dice y se enamora de nosotros, es que simplemente nos escoge. Sí, y también no hay que olvidar que el pacto vino con una persona, ¿no? O sea, Israel, en la lectura que hizo nuestro amigo Moisés, pues ya era el pueblo, ¿no? Pero aquí también, cuando me tocó leer el Deuteronomio, ya estaba el pueblo, pero el pacto se hizo con los padres de este pueblo. Dios vio a futuro y se enamoró en futuro de lo que llegaría a ser, de lo que llegarían a ser y claro, yo estoy totalmente de acuerdo pensando en que es un misterio. Pudo haber escogido, pudo haber escogido a otra persona. En ese tiempo, Abraham daba el ancho y Dios dijo, tú vas a ser, como pudo haber sido cualquier otra persona, pero fue él y fue ese pueblo el que Dios escogió para que los pueblos lo conocieran a él, ¿no? Bueno, y vemos que Dios hace un acuerdo de tierras, como mencionábamos, con una persona en especial. Y podemos ir a Génesis 35, 12 y vemos a qué personas, con qué personas él hace el pacto. Dice así, Les voy a invitar para que nos acompañen a Génesis capítulo 15, versículos 13, donde menciona Jehová cuando le dice a Abraham, Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava y será oprimida 400 años. Y vamos al versículo 16. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Vemos que pasa cierto lapso para que vuelva el pueblo de Israel a esta tierra. ¿Qué podemos comentar acerca de esto? Nada más para poner un poquito de contexto del asunto aquí, Dios estaba avisando, me estaba diciendo, pero no tenemos que decir que Dios ya tenía, que parte del plan de Dios era el asunto de ser esclavos, sino que la historia se iba a desarrollar y Dios les dio a entender que dentro de la historia pasarían estas cosas. Entonces, en el hebreo, todas las cosas que pasan es porque Dios lo hace, pero no necesariamente se entiende así a nosotros, sino que más bien Dios lo permite. Entonces, no es un asunto de que Dios dijo, yo te voy a escoger, pero te voy a esclavizar 400 años. No es así. No era parte del pacto. No era parte del pacto, solamente que Dios, al saber el futuro, sabía que iban a haber algunas dificultades y les estaba dejando saber. Sí, es más, Dios le da a Abraham la información, por así decirlo. Y no es que Dios quiera llevarnos a nosotros a las cosas difíciles, a los tiempos malos, sino que Él nos promete, yo voy a estar con ustedes. Así es, y con esta esperanza nos vamos a un corte para regresar y continuar dialogando acerca de esto. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Obedece y vivirás, desobedece y morirás. Para el antiguo Israel, esta condición espiritual se había entretejido en el tapiz del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. La grandeza nacional de Israel y las promesas de extensión territorial dependían de aspectos condicionales del pacto. Por cierto, esas promesas nacionales se aplicaban al futuro de Israel y se han vinculado a su obediencia condicional. Independientemente de las decisiones humanas, la voluntad instituida por Dios depende de cumplimiento inquebrantable de una promesa divina. Muy bien, estamos de vuelta en este estudio que se ha tornado algo y demasiado interesante. Y entramos a un punto especial y es Israel y el pacto. Vamos a leer algunas citas bíblicas, por lo que les invitamos para que ustedes también puedan buscarlas en casa. Jeremías 11.8. ¿Qué nos diste de esa cita bíblica? Dice así. Pero no escucharon ni inclinaron su oído. Antes bien, se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumplieran y no lo cumplieron. Muy bien, y ahora lo vamos a comparar con Gálatas 6.5. Bien. Porque cada uno llevará su propia carga. Muy bien, de manera excelente podemos apreciar en estos versículos contrastes especiales. Y nos encontramos en una etapa donde Israel comete algunos actos que lo alejan de Dios y que fracturan o que rompen, mencionábamos, este compromiso que hace con Dios. ¿Qué podemos mencionar o dialogar acerca de esto? Bueno, aquí vemos cómo Israel había sido llamada como nación para hacer la bendición ante las otras naciones, para hacer una bendición. Pero de acuerdo a Jeremías, el capítulo 11, y si subimos un poco arriba del capítulo 8, vemos que Dios le está diciendo, mira, yo mandé que cumplieran mi pacto y no lo han cumplido. Cuando vemos un pacto, nosotros normalmente pensamos en las cosas positivas del pacto, pero también esto traía una recompensa, o no recompensa, sino un castigo para aquellos que no cumplieran el pacto. Y cuando Israel se fue a por otros dioses, aquí es donde rompe esa relación con Dios. Y entonces vemos que Dios dice, bueno, como no aceptaron la parte buena del pacto, la parte mala voy a tener que. Sí, el asunto es, porque esto se puede entender en cierta controversia en la que Dios dice, ah, no me obedeces, pues te va a ir mal. Y ese no es el asunto. El asunto es que, imagínense, 400 años de esclavo, ¿no? El pueblo de Israel no tenía absolutamente nada de qué van a gloriarse, de decir, yo voy a conquistar todos los pueblos. Lo especial del pueblo de Israel era su Dios. El mensaje. Como habíamos, lo que ellos tenían que hacer, pero Dios los estaba ocupando para algo. Ahora, en el mundo en el que ellos se iban a desenvolver, pues era un mundo en el que si ellos se quedaban sin la protección divina, les iba a ir mal. No había otra cosa. Ellos no iban a poder contra los otros pueblos. Entonces, si no quieres entrar en pacto conmigo, no es un asunto que Dios les mandaba una maldición en ese sentido, sino que pues dejaba pasar lo que tenía que pasar. Dios apartaba su protección divina y entonces se convertía como cualquier otro pueblo que se le podía conquistar. Se le podía hacer todas las cosas. Y un pueblo desdichado. Exactamente. Así es. Vemos que la relación entonces que Israel tenía con Dios, esa relación personal que habíamos visto en los pactos anteriores, pues se va alejando y eso traía consecuencias especiales. Pero vemos que también había un pueblo especial o el remanente, como menciona, una parte importante de la lección. Y vamos a ver que había esperanza, aunque existía un ciclo repetitivo de apostasía. Y vamos a leer algunos versos donde menciona la esperanza que venía para este pueblo. Les invitamos a ustedes para que también los puedan buscar. Uno de ellos es Isaías 4.3. ¿Qué nos dice? Muy bien. También podemos ver Mikeas capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice así. En aquel día, dice Jehová, recogeré a las ovejas cojas, reuniré a las descarriadas y a las que afligí. De las cojas haré un remanente, de las descarriadas una nación robusta. Entonces reinará Jehová sobre ellos en el monte Sion, desde ahora y para siempre. Excelente. También tenemos un versículo más que es Sofonías 3.12 y 13. Bien. Dice. Muy bien. Podemos comentar, dialogar. ¿Cuáles son estas características del remanente que nos llaman la atención y por qué Dios decide conservar un remanente? A mí me encanta la forma en que Mikeas lo describe. Mikeas los describe como ovejas. Una vez, pues, estaban cojas, estaban descarriadas. Y si lo aplicamos a la nación, la nación estaba adolorida, estaba descarriada de su Dios. Pero Dios dice, los voy a recoger, los voy a ir a buscar, los voy a reunir y haré una nación fuerte, una nación robusta, una nación que tenga mi mensaje. Y allí reinaré por siempre. Eso me encanta. Sí, él toma estas ovejas, las aparta, las hace parte de su remanente. Y es interesante lo que aparece en el versículo 13, porque ya está como contándonos qué va a pasar. O sea, ¿y qué será? O sea, esa promesa. Serán, este, ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. Un Dios que los cuidará siempre y, por supuesto, como una promesa de ir al cielo pronto también, donde ya no habrá nada de esto. Excelente. ¿Alguna cosa más que podamos comentar? No, nada más. Es el que siempre hay esperanza, ¿no? Este, yo creo que ya dijeron es suficiente de esto, pero recordar también a las personas que nos están viendo que, que a pesar de todo lo que estamos pasando, siempre hay una esperanza. El pacto sigue. Muy bien, de manera especial, los voy a invitar para que me acompañen a Isaías 66, 19. Y menciona, Y con este versículo nos vamos a la pregunta para el experto, que dice, Repasando a 2 Corintios 11, 16 al 33, los oponentes de Pablo en Corinto eran judíos cristianos que se habían unido a la iglesia y aspiraban a ocupar puestos de liderazgo. Creían que debido a que eran de la simiente de Abraham, eran superiores a los cristianos gentiles. Sin embargo, Pablo no aceptaba esa distinción entre judíos y gentiles en relación con su salvación y su reputación ante el Señor. ¿Cómo podríamos sentirnos superiores a otros que tenían tanto derecho a una relación de pacto con Dios como nosotros? Vayamos con el expuesto. Muchas gracias amigos por esta pregunta larga. Vamos a tratar de responderla. Y debo decir lo siguiente, en primer lugar. El peligro de pensar que podemos contribuir con algo para nuestra salvación, afecta nuestra propia vida y nuestras relaciones con las demás personas. Quiero abordar la respuesta desde dos frentes importantes. El primero de ellos, ¿cómo lo dice el cristianismo? Y del segundo, ¿cómo lo dice el islam? Vamos con el primero de ellos. En Gálatas 3.28 se menciona con claridad que para Dios ya no hay judío ni griego. Todos somos uno en Cristo Jesús. El otro pasaje que me encanta mucho es Juan 10.16. Él dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. El Señor tiene sus hijos en diferentes lugares y tenemos que aceptar eso. Y Mateo 21.31 dice que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos. ¡Qué extraordinaria declaración! Nosotros tenemos que ser sensibles a que hay mucha gente que está para salvarse y que quizá nosotros no lo vemos, pero Dios sí lo ve. Ahora, el islam. ¿Qué dice el islam? Es interesante leer, y voy a hablar de esto porque el mundo musulmán desciende de Abraham también, el padre del pacto. En la Sura Imran 3.110, 113 y 199, varios eruditos musulmanes reconocen que hay cristianos que tienen la opción de salvación. Y de manera particular, en la Sura 113 se menciona al verdadero pueblo de libro, que algunos lo interpretan como los adventistas del séptimo día. Si ellos dicen que hay oportunidad de salvación también para los cristianos, ¿por qué los cristianos no podemos decir que hay opción de salvación para ellos y para otras religiones, otras personas que tienen credos diferentes? Por lo tanto, debo concluir con esto. Un texto muy lindo de Mateo 7.21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi padre. Esto marca realmente la respuesta, hacer la voluntad de su padre. Que Dios te bendiga. Muy bien, después de haber escuchado esta valiosa aportación del experto con una pregunta que igual a nosotros nos dejó pensando, entramos a el Israel espiritual y podemos ver que a pesar de todos los errores que cometió el pueblo de Israel y de su, pues esta parte especial de quebrantar este compromiso, vemos que Dios no había acabado todavía su plan de crear un pueblo especial, el remanente del que acabamos de hablar. Y vemos que en Gálatas 3, versículos 26 al 29, les invito para que ustedes también lo busquen, nos menciona algo interesante. Bien, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Muy bien, ¿qué podemos comentar acerca de esta maravillosa herencia que recibimos? Pues hay una que nos incluye. Ayer estábamos comentando ahí en la casa que cómo es que uno leyendo estos versículos se siente parte de. Y entonces para mí es muy valioso porque generalmente leemos la Biblia como si hubiera sido un cuento en otro tiempo. O cosas que no nos aplican a nosotros, pero estos versículos nos incluyen. Aquí encontramos cómo Pablo escribe y es apegado a lo que Dios mandó, porque quizás el texto más reconocido, uno de los más reconocidos en la Biblia, Juan 3, 16, para que todo aquel que en él crea, o sea, todos, tenemos la oportunidad de ser salvos. El pacto con Abraham para todas las familias de la tierra. Sí, ahí regresamos a la misma manifestación del simiente de Abraham, que era para todas las naciones. Y me encanta cómo lo describe aquí Pablo. Ya no estamos bajo nación, ya no estamos bajo color, ya no estamos bajo masculino o femenino, sino que estamos bajo la sangre de Jesús. Es como un manto, se me viene a la mente esa metáfora de un manto que te abarca y te cubre a todos. Así veo a Jesús, a Dios, que somos todos parte y estamos debajo de su manto. Muy bien, y creo que esa es una maravillosa promesa. Como decíamos, sentirnos parte de ese pacto es algo especial que también nos trae una responsabilidad. Y llegamos a las reflexiones que podemos sacar de este estudio que ha estado de manera especial, muy excelente, que nos ha llevado a dialogar, a pensar qué reflexiones podemos obtener. A mí, una de las cosas que yo percibo es que Dios no nos abandona. Él, aunque estemos como Israel, el Israel terrenal en aquel momento estuvieron los 400 años en cautiverio, aún allí el pacto de Dios, la promesa continuaba. Aún en los momentos más difíciles, Dios mantiene un remanente y no solo eso, sino que también mantiene una promesa para ese remanente. Amén. Y yo me quedo con la certeza de que Dios está siempre a mi lado. Dios nos ha escogido como su pueblo ahora, en este tiempo también, ¿no? Me ha escogido a mí, nos ha escogido a cada uno de los que estamos aquí, para formar parte de ese remanente. Así que, gracias a Dios también por ser parte de ese remanente. Y bueno, yo quiero resaltar unos tres puntos, creo que estoy pensando. Uno, es que el pacto de Dios se va a cumplir. Independientemente si yo quiero pertenecer al pacto o no, Dios va a tener ese remanente, Dios va a hacer triunfar a la gente que es fiel a ese remanente suyo. Y yo oro para que yo pueda pertenecer a ese remanente, cumplir con la parte que me toca para poder pertenecer a ese remanente. Y también, una de las cosas en las que estábamos leyendo, que Dios dice que 400 años van a ser esclavos, pero lo curioso es que siempre Dios estuvo con ellos también. En este mundo, el pacto de Dios no nos va a librar de las dificultades, pero sabemos que Dios está ahí. Y vamos a tener dificultades por el mundo, por las características del mundo de pecado en el que vivimos. No hay manera de ahorrarnos las dificultades. Ahí van a estar. Pero el pacto también es que Dios estará con nosotros. Y el último punto que me gustaría resaltar también es el que, aun que nos hemos extraviado, aun que somos cojos, aun que ovejas sin pastor, Dios todavía nos extiende la mano y dice, vuelve otra vez. No, no, no hay manera de estar tan lejos para no poder regresar al pacto de Dios. Dios siempre está dispuesto a recibirlos. Así es. Y creo que podemos ver también, si me acompañan a Gálatas, capítulo 3, versículo 27, vemos algo importante, un llamado que Dios nos hace. Y dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, esta se vuelve una invitación especial para aquellos que no hemos sido bautizados, para que también, como decía Villaret, recibamos ese manto que nos reviste. ¿Qué podemos comentar de manera breve acerca de este versículo? Pues, siendo revestidos de Cristo, ahora nos podemos presentar ante el Padre como hijos de Dios. Y que está al alcance de todos. El bautismo, vamos a decir, si públicamente Dios, queremos decirle a Dios, quiero estar contigo. Sí, su gracia es derramada, por supuesto, pero depende de nosotros si la aceptamos. Así es. Y de manera especial, queremos culminar con esta reflexión especial. El bautismo nos permite también formar parte de ese pacto. Y como pudimos ver, es para todos, es una cosa que es gratuita, así que está en nosotros tomar la decisión de acercarnos. Les agradezco por haber aportado estas maravillosas reflexiones y les invitamos para que puedan continuar acompañándonos en este estudio de la Escuela Sabática Universitaria. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado.